La otitis externa es la infección por hongos o por bacterias de la parte más externa de nuestro oído, desde el pabellón hasta donde empieza la membrana timpánica. Existen dos factores de riesgo muy importantes. Uno es cuando, porque nos pica mucho, nos introducimos cuerpos extraños, lapiceros, llaves, que a veces se acostumbra para rascarse. Y otro factor de riesgo muy importante, sobre todo en esta época de vacaciones, es la piscina, el río, el mar, la entrada de agua. ¿Por qué? Porque se queda ahí y predispone a la infección. La bacteria más importante o más frecuente que da la otitis externa, que se llama pseudomonas, crece mucho en los ambientes húmedos. Entonces, estar no solo en piscina, sino todo el ambiente alrededor, dejarse la humedad que entre arena o tierra, predispone más a la infección. En el caso de los hongos, los ambientes húmedos, las zonas húmedas de nuestro país, predisponen a la infección por hongos. Los hongos, a diferencia de las bacterias, no duelen. Entonces, es una infección más crónica, porque nos demoramos mucho para darnos cuenta que la tenemos. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es mantener los oídos secos. Puede ser con la toalla, puede ser inclusive en las personas que tienen mucha predisposición, llevar un secador, no pegarlo para no quemarse el oído, pero que esté seguro que el oído no le queda agua por dentro. Este tipo de otitis siempre va a necesitar tratamiento médico, o de lo contrario la infección empeorará y los síntomas serán cada vez más molestos.